Detrás de acá me parten la vaquilla completa y delante de la cámara. Siendo Infiel, ¿te acuerdas? Sí, con Geraldine Bazán. Gabriela Spanik hizo comentarios sensibles acerca de Geraldine Bazán. La talentosa actriz venezolana reveló que durante su tiempo trabajando juntas en una telenovela hace unos 17 años, un antiguo novio le fue infiel con la mexicana. Según un artículo en El Comercio, Gabriela Spanik compartió estas experiencias durante una entrevista con Matilde Obregón. En medio de la conversación que transcurrió de manera casual y relajada, la venezolana de 49 años comenzó a relatar que cuando participaban en Tierra de Pasiones, mantenía una relación con un músico venezolano apodado Lolo. Estaba con Lolo, un chico encantador venezolano, joven y muy atractivo. Parece que a ella le interesó mi novio y él me confesó que estuvieron juntos. Mencionó Spanik en la entrevista. A pesar de que Bazán ha negado constantemente esta situación, Gabriela Spanik insiste en su versión. Asegura que la mexicana y su entonces novio llegaron incluso a realizar un viaje de manera discreta. No obstante, Spanik relató estos sucesos entre risas, afirmando que no guarda rencor alguno hacia su ex colega de la pantalla. Ella dice que no, que estoy mintiendo. Oh, por favor, no soy ingenua. Esta chica estuvo detrás de él todo el tiempo. Ahora no tiene relevancia, éramos jóvenes, la estimo y respeto. Pero sí ocurrió, reveló Spanik. La producción de Tierra de Pasiones tuvo lugar en 2006, cuando Spanik tenía 33 años y Geraldine Bazán apenas 23. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!